Música Ella nace 15 de julio 1973 Esta cantante, arreglista, compositor, producer, en fin Un músico completo Hoy nos va a ir con el semio Mr. Magic Jacobs Nos va a ir con Jisi, quédate con nosotros Música 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 Óptica antillana, conocí como é óptica, compréis pa pueblo Abrir de ya luna para ya viernes, de 8 horas de mañana para 10 horas de mañana y de 2 horas para 6 horas de tarde Y ya sabrá, taj abrí segun cita Calla Grande 21, telefón 717-8815-795-8815 Y si bovisa, o bovaca propaganda que den dale clave, descuento especial pavo Simplemente, campeón Música Sintoniza nos TV award, onda co bota Download nos app, sea for the App Store of Play Store Y disfruta de nos programasyon y transmisyonan vivo completamente gratis Música Hay a notificasyon de boletina especial y queda al tanto de todo lo que ta pasa Paso cos cu ta de nos, conta con nos E canal netamente boneriano Música 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 Voy a preparar para que las trontas, para que las muestras no hay miedo. La pandemia está aquí y pone énfasis para todo el ciudadano que usa tapabocas en un lugar público y sitios que pueden mantener la distancia social. Aquí, mientras tanto, no llega la cantidad de vacunados del 85% de nuestra población. Pese a ver tapabocas según las reglas existentes. Aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. La pandemia está en el programa Papia Bida. En cada momento, ahora voy a comenzar a conocer mis amigos. Voy a distinguir el estreno de quien habita. Voy a tener un cojo en el pueblo. Antes de estar en un bacheco. Para apretar a personas con perspectiva, será importante las recomendaciones. Me gustó mucho más, pero me gustó mucho más. Me gustó mucho más. No hay una palabra para contarnos de la vida. Es un barrio en el mundo de Atlanta, lo que nos ha ido, 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 lo que nos ha ido. Y es importante para nos dar la historia. Para que nos ha ido. De donde nos ha ido. Para que nos ha ido. Para que nos ha ido. Y si nos ha ido, la vida nos ha ido. Todos está funcionando de un normal nuevo. Tapa boca. Desinfectar la vida. Tener distancia. Y más importante, vacunar. Turismo aquí para ayudar a la pandemia cua mundo completo está pasando. Nos deseo, para ir back a un boneiro. Que mendoamos por recibir visitadas de turistas. Para que nos hagan economias por ir a turista. Para nos abrazar un ser querido. Y un ser humano. Y más importante está, den compañía de nos familias en manera acostumbrada. Pese a ir, usa bota pa boca y va a vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. O Acnos TV, una cubota. Buenas noches. Este producir, este producir, este estudio ingeniero, este cantante, arreglista, compositor. Un guy completo, completo. Semio, buenas noches, mi brother. Conte. Giovanni, para introducirme completamente, porque no hay más cubo conocerme, mi trayectoria. Mi trayectoria, cual por cierto, a mi cubo me está comenzando. La primera parte, la parte más importante también de mi carrera musical, compartir un cubo bastante. Y más. Entonces, gracias por la introducción, me daré una rica clave. Entonces, me está muy contento de poner este tema programa. Me he comentado que me estaba en el flat, me estaba en el futuro, me estaba en el futuro, pero me estaba en el programa que ahora me había invitación. Entonces, me estaba en el espacio, me estaba en el espacio, y me estaba en el espacio, y me estaba en el espacio, y me estaba muy orgulloso de poner mi trabajo. Me estaba en el espacio, porque también me estaba en el espacio libre. Porque un día me estaba en el espacio especial, que estaba en el espacio, aquí me estaba en el espacio, pero, en primer lugar, me iba a poner mi espacio sobre este espacio en el plantel, Tremendo ser amigo. ¿Qué procenta del programa aquí está aquí está comenzando a partir de scratch pero vamos comenzar a comenzar a comenzar con una banda de música ¿me sabes? ¿me sabes? ¿me sabes? ¿me cuéntame cómo comenzar? bueno naturalmente a algunas ocasiones acabo pero mi nota casi COVID-19 mi tenia suerte de nada de un caso musical un tata, que siempre te tiene tour, 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 posa mi disposición por el turntable, rádio, e instrumentan de más extravagante en la casa. Entonces, se pone mucho feeling con el botín, naturalmente, cuando el botín es muy bueno, entonces ya te queda para desarrollar. Pero es una oportunidad y gracias a Dios para poder aplicar, para poder poner mi mes, tras de un drum, tras de un piano, y asesinar mi habilidad más grande, día para día. Entonces, esa es parte del comenzamiento, y naturalmente, si yo voy a crecer con amistad, también, cuando me lloró, un empuje, un ayudo, un man para tener en la gente, cuando me lloró, cuando me lloró, cuando me lloró la música, mi hermano, que también me lloró la música, y me lloró la música, y me lloró la música, entonces, así es, así es un espacio, para poder avanzar, así es una habilidad más grande musical. Así es, pero comenzar, ¿no? Correcto, correcto. Así es, ahora me lloró la música, así es que acabó, así es que nos lloró la música, estamos juntos, tenemos seis, ¿sí, mío? Claro, claro. Sí, sí, nos estátamos. Nosotros, tenemos seis siempre, nunca me lloró la música, así es dos pilares de Magic, que son, en realidad, Giovanni, Mercera, y Simeo, Yacobse. Tenemos todos los que comenzaron, ya no sabemos, todavía tenemos varios juntos, así es, pero me lloró la música, con un besito, me lloró la música, y la música de Aguinaldo, y la música, así no se siente desarrollado, solo está, cada uno, hay que caer, así es, ahora me lloró la música, así es, ahora me lloró la música. Entonces, así es una parte, que nos lloró la música, Tengo la vida, bueno, por la vida tampoco trago cinco años más después de la vida, pero durante este momento es interesante de la vida, con impacto más que está chiquito, pero el impacto de la vida, 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 de la vida. Para compartir, para nos poner desarrollo. Ya, nos comenzamos con un, a otra tiene un, a mitad tiene un, después más de tres, nos estátamos, claro, nos estátamos con un bando seguro, pero ahí, cinco días, casi ahí. El futuro está haciendo un trabajo, pero vamos a tener diferentes sonidos, entonces, poner cada uno un sonido, ahora va a tocar. Correcto. Tenemos, entonces, en el momento, más de dos, ya nos vamos a visitar. Entonces, en el momento, ahora voy a mirar para aquí, eso le digo, es que es un poco aquí, pero en el momento de valorar, pero sí, en el momento, en el momento de la vida, ahora vamos a tener que ser un, amigos, que estamos conversando con un equipo, compartir una experiencia que nos ha ganado durante todo el año. Cuando ya pasamos, nos ha realizado, pero hasta más de 32, 33 años, ya pasamos a papiando DJ aquí. Ya vamos a parar de realizar, como pasó, de música, nunca vamos a acabar. Nunca vamos a estar conformes, nunca vamos a estar contentos con el edificio, de un buen sentido, siempre para que sea más. Entonces, vamos a hacer un gusto. Sí, sí. Vamos a hacer un tiempo de temporada para estudiar y tocar en el corazón. Sí, sí. Entonces, vamos a hacer una experiencia en el baile, 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 en el baile. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, según mí, ¿cuál fue pausa ni un rato que es un tema de música aquí? No. No, no, no. No fue pausa. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Entonces, estamos aquí, que me quiero dar mi vida. Correcto. Comenzar, cultura es el sistema moderno que tengo ahora que estudia. Antes, tengo que estudiar, acaba con 16, 17 años, que voy a ir a Holanda, voy a América, voy a Beca, voy a... Hoy en día, voy a marcha tranquilo, no de la pavos. Tengo 20, 30, 40, 50, 70 años a mes, conozco gente con 30 cursos online. Y así, a mes, todo un día más, si me piensan que tengo 70 años, que va a haber ido a ver, o tiempo pasa a la gama. Aquí, aquí, tú vas. Y ahí, seguro que no hay nada. Tengo que rebotar, no sé, seguir desarrollando tecnología. Segur, seguro. Entonces, así es, no tengo que ir, sin que puja, entonces busca la perfección. Tanto tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Magic Sound estaba a virar algo serio después de SEMIO. Entonces, es el número, el banda número uno en la Buneiro aquí, el tiempo ahí, SEMIO. Pero la pregunta está de cómo va a salir de Buneiro en el Corso. Bueno, dado momento, así que me pusieron a avisarnos, no sé que menos preciar ni no sé que papiar contra el desarrollo, pero mi esposo con gente, para irse a desarrollar más que otro. Es el tiempo que tengo que ir a Buneiro, porque está 20 años después de la neta. 21 años después de la vida. Entonces, me sentí que me llego a un camino para desarrollar más, pero siendo una Buneiro, no estaba tan posible más para el local que me quiera lograr. Entre otros, cuando tengo acceso al estudio de Buneiro, equipo, no estaba tan turco, me apreciaba el día de hoy. Entonces, tengo camino que me puse a mi curva ayuda para que no se llegue a la costa, para que no se llegue a la costa por estar a menos de un tiempo de 25, 26, 27 años de temporada, para que no se llegue a la hora que se tiene. Porque, me quería mencionar todavía, un rendimiento seguro a un overrolder, en la última parte de mi día, en la Buneiro, siendo Magic Zone, entonces, tengo reparado un rendimiento seguro. Tengo un momento que está dando oportunidad, pero si pide permiso para mi acceso, es una realidad, pero un rendimiento de Cecilia, su estudio, fue de tiempo ahí, ayuda, Magic Zone, por mencionar, y eso es que fue por su parte de este desarrollo, que me voy a ir a caminar por mi parte de mi esposa, para que vaya a mi esposa y la Buneiro, y es un nivel más serio, en la música. Ok, sí. Reinald a un rol muy importante, cuando me di cuenta, que en día de hoy, me di cuenta de que me di cuenta de que me di cuenta, que tiene más gente también, está en el deserto, está en la ciudad, por tanto, con la experiencia y tanto con la equipo y todo lo que yo no sé, invertido en buen dinero, pero para que esto no recuerdo, esto es un tránsito que se acerca con ellos, quizás aún así que ayuda y así que es parte de este espacio para nosotros seguir desarrollando. Sí, 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 sí. Pero también acabo de comenzar por la producción de Amasín, que es algo más extra. Y para saber, francamente, el Magic Song no me hace, no está algo con nuestra plana para ver el Force Open. Aquí tenemos que poner el Magic Song de Rivo Composer. Ok. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, no se forman parte, como es decir, si tengo algo, ahora me forman parte de una banda, me voy cuerpo y alma, todo lo que me tienes me ofrece, me ponen a disposición. Pero, lastimamente, me escucho un minuto de promedio de la serie de las que me cambió. Entonces, ahora estoy en el baile. Entonces, en el mismo momento, cuando el baile sale un comerciante, que se puede invertir en la banda, y juntos nos buscamos, el tiempo ahí, no sé si, Danny Young, no sé si, Bachel Petrochi, no sé si, Sony Marti, el mes arriba el drum, no sé si, Samantha, Miguel arriba el bass. Ahora el Magic Song es un mes. Sí, ahora en nuestro Atlántico, el Magic Song nos pone más estrago ahí en la persona, mirando que nos tumbamos, que estamos compitiendo. Es grande, el tiempo ahí, el tiempo, 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 el tiempo. El padre está en la manga, el padre está en la manga. Sí, 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 seguro, seguro. No estoy en el baile, no estoy en el baile en este momento aquí, pero tengo competencia, estaba con mis amigos, me dieron arriba el ring, cuando se me hace el cine, con las bandas de más grandes, me dieron arriba el ring, porque me gusta la competencia musical. Me dieron arriba, compartiendo con las bandas con la historia, con los amigos, siempre me dieron un abonero, con los tubos, co-pia fue que la papilla sin miedo pasó a nuestro turno en el que tenemos un saco no se mira siempre arriba por solo ahora arriba arriba aroba papitas y doble sabor y que men di no tono secreto con nosotros a compartir porque están un corazón donde estaba de ti y engan a un bento de reino que me arriba aroba aro por sólo y así de negociar siempre. Entonces, pues arriba esta rima, entonces ya más de un lado después el propio urbano, que estaba formando parte de GIO y no te hay nada más. Había formando parte de Merche que me batallaba, que es la tensión está subiendo, también piensan que la gente se me... de un poco el pueblo tiene también un hongera sano, que no se me voy a demostrar. Porque tengo cosas de demostrar. Entonces, así nuestra bula cayó, la mi vida, así, de la mangancha que no me va a llamar ahora. Entonces, me voy a ver algo más serio, ahora me estaba de estar caminando ahí, como estaba de que está. Comenzamiento de ese día de esta. Entonces, ahora nos ha... que me han dicho, por colaboración de público completo, que no hay nada, no hay nada, no hay banda, no hay música. Casi, como estaba. Entonces, aquí es muy bueno, de toda la vida, que es público de Corsau también. que me han preguntado, que es un temporada que es una temporada también, de un spin-off tremendo que ayuda también en parte de mi desarrollo personal como como semi. Entonces, así, nos sigamos, y estaba teniendo un par de temas más, como me conto, cuando ve que está. Pero, así, ahí, y el tiempo pasa, y me voy a desarrollar, y me voy a apostar con nosotros. Sí. Magic Sound. Ahora que Magic Sound te hayan, Samuel, y no te hay más. Sí, ahora que nos pasa, era moderno, la mi me hacía, pero supongo que va a ir, te llega un camino, en la que se llega un camino, en la que se puede. no voy a tocar un banda, es un camino, no tengo una banda, no tengo un camino mucho. Pero, como, é un objetivo principal, Pablo Viva. En mi caso, algo que me pasa por parte produtivo más tanto, desde el estudio, me estaba enseñando un poco, para que me lo vivas con detrás, con mi En vez de ser en Máster, en vez de ser en Live, o sea, para que durante un rato, tú renes está pasando en el mundo, no se ve poner énfasis en el mundo, pero no estoy viviendo con él. Lo que me pones, es un momento que yo no estoy en Akito, un momento de desarrollo formalmente, educando a mi parte de productividad, parte de estudio e ingeniería, entonces, me pones, me pregunta, Magic Sound, es un proyecto musical, no es una banda, pues, me pones, con Magic Sound, te presentas un día, Giovanni, arriba el piano, alguien arriba el bass, nos tocó un minuto, tren, empieza, no tengo tren, persona, identica, persona, en lo cual con Magic Sound, te presentas, entonces, después de ir a nada, me pones, 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 muy grande, me pones, me pones, me pones, me pones eso, we pones, me pones eso, me pones que tengo, ила en ese ritmo, también, am некоторые, los que Security servers, El nivel alto, más alto posible. Y también también me está grabando con Magic Song. Me está grabando Podio y en nombre Magic Song. Ok. Y también también a mí solo grava en Samantha con Magic Song. Pero también tiene espacio para... Emportar Chandler, Emportar Giovanni, Emportar cualquier naboneiro. Ok. Nos forman esa. Y también en Vietnam. Entonces, no forman parte de cualquier gira que tiene que poner. No hay momento que poner. No hay momento que poner. No hay momento que poner. Entonces, nosotros viajamos a la camina que tiene que ir. O sea, de Boleiro, de Citaruba, de Miami. Pero nos atrae a un nivel máximo posible para una Magic Song. Y siempre se acostumbra a tener que tener el toque de perfección. O sea, de Boleiro. Es una idea de Dwight, Jairo, Tico Valentín, entonces, naturalmente, join Eori Ami, Dmitry Franz, Chandel Demont. Entonces, este es un proyecto con la participación de la música que está viviendo, pero que va a estar activa en la música. Siempre y cuando nos puede ver también. Esta es una idea, solamente es más amplia, es más arreglista, más músico que está viviendo, más compositor. Entonces, esta pone con un proyecto. Este proyecto es un poco más costoso en el momento, cuando tengo una armada. Cuando tengo más escena, tengo que vender a fondo. Pero tengo que tener cuenta con más cosas. Por eso, Magic, por ejemplo, no necesariamente me acertar, es más músico en la turbia. Otra curva es así, pero si no está así, siempre y cuando hay más músicos, puede entrar con Magic, que está disponible para el proyecto en el momento. Tiene que ver con la base, que están aquí. Si no tenemos la basa, Semia, Samantha, si no tenemos un proyecto en la laboración. Exactamente. No me dice, no hay かzzi, en la música, solo un juego, pero la base está en la que. Tiene que tener la sensación sin la que. Esta es una idea, Creo que en él la modeló más tiempo posible con Shanda, Samantha y Ami y eso no es con Angélica que se conocían por medio de una institución y tú no estábamos con el médico la pinta pega, durante el momento que la médica pega entonces dá el duro, así que es correcto. Yo, nos estoy abriendo, nos estamos abriendo, con semio, Mr. Magic, Jacobs, tu nombre completo, un músico completo Y ahora con nos estábamos, nos estamos presentando más de su video también, también con el que llegaste Nos estamos creando, nos estamos tumando, este en video clip también, este en todo el cine Nos estamos abriendo, nos vamos a ver, quédate con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Viste, vaya atrás! ¡Me estoy en breve! ¡Optica Antillana! ¡Bandense! ¡Optica Antillana! Conocí como e-optica, compréis para pueblo. Abrí de la luna para la viernes, de 8 horas de mañana a la 10 horas de mañana, y de 2 horas para las 6 horas de tarde. Y ya sabrá, que abrí la segunda cita. Caya Grande 21, Telefón 717-8815-795-8815. Y si vos visabas, como hay propaganda que le dan clave, descuento especial, Pablo. ¡Simplemente campeón! Sintonizar nuestro TV Award en la Cobota. Download nuestra app, sea por el App Store o Play Store y disfruta de nuestro programación y transmisión de vivo completamente gratis. Haya notificación de boletina especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso cosco de nos, conta con nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Nos TV. Ahora, nos vemos en el próximo video. Pero antes, nos vemos en el próximo video. Si, lo que nos vemos en el próximo video. Vamos a preparar para que nos vemos en el próximo video. Ya para más que un año, nos está viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y Noste Vede en cuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, que da poner énfasis para todo el ciudadano que da usar la boca en un lugar público y asegurando que no pueda mantener la distancia social. Es aquí, mientras tanto, nos no llega a la cantidad vacunada del 85% de nuestra población. Pese a ver, viste a la boca según las reglas existentes. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Noste Vede. Buenas noches de la programa Papia Vida. Mientras, a la compañía que la compañía que cambia el mundo. La compañía más conocida, el ámbito de la Guardia de Flamingo TV, va a distinguir el nombre del trabajo de las personas y seleccionadas. Pese a la parte de Michelin, pero no se va a salir de muchos miles. Y cuando te va, ¡a lo que sea más, a la forma de la gente! La verdad es Marela, que la confianza en la confianza venden. Los efectos en los años. El problema es importante es porque no miento como una buena información. Ellos son muchos, pero a quien me habla como una pregunta. Pero que no hay nada. La experiencia está en el pasado y la puerta para el futuro. Ya estamos con un año que nos estamos viviendo de un nuevo normal. Tapar la boca, desinfectar la mano, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia que el mundo completo está pasando bien. Nos deseo estar para ir de vuelta a un buen camino para recibir visitas de turistas para hacernos la economía para entrar en turistas. Para nos abrazar un ser querido y un ser humano. Y más importante estar en la compañía de nuestras familias de manera acostumbrada. Pese a usar la boca y vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. Suscríbete a nuestro canal. Si te ha gustado la página web www.nostvboner.com www.nostvboner.com Guadagnostv. Una Kubota ¡Gracias! ¡Completo! ¡Completo! ¡Sémy, yo toco, que nos vamos a hablar de Tumba! ¡Promé! ¡Promé! ¡No, nos vamos a hablar de Tumba! ¡Promé! ¡Ah! ¡Bas salí de Tumba! ¡No! ¡Ocenti! ¡Ahora noventa! ¡De que año pas salí de Tumba! ¡Sémy! ¡Noventisiete! 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 ¡Sí! ¡Noventisiete! ¡O no, 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 no es tanco merecido! ¡No, no, no es tanco merecido! ¡Sí! ¡Sí! Conte a nosotros, ¿tienes experiencia de Tumba en la Corsol? Ok. Para mi papi, yo tengo un día que son de Buaneiro. Buaneiro es cuando estaba dando un un buen un entrenamiento con los Buane, para lo cual, la vida tiene que venir así, en la Corsol, más después. ¡Correcto! Mirando que, similar a la Tumba en Buaneiro, me encontré con importante la preparación. mirando con Tumba en Buaneiro, preparando y pensé, mirando con Tumba en la Corsol, que es Tumba en Buaneiro. Así que, Tumba en Buaneiro, es un gran fanático de Buaneiro en Buaneiro. después, me acuerdo para mi para mi para mi para mi para mi para mi de Magic Zone, mirando con que nos consagraron a Rondodi e Banda, entrenando Rignald Maduro, un gran faranduleiro, un gran un gran pilar de un farandule. Sorry, por contarme a mis nombre, pero, si, cuando se caía de la farandule. Sí, sí, sí. Ignal Maduro seguramente empuje atrás de Magic Song su primer día, su primer año en la corzón. Entonces hay tendencia de estar... Lo cual es lo que nos aconseja conectar así, porque forma parte de éxito, exitosamente, el resto de año, más tarde del festival. Entonces, en nuestra bula de... Nosotros comenzamos a participar del festival de Tuma, exitosamente, para clasificar. Porque siempre, desde el principio, me daba de decir, que es un plan correcto, que es una buena idea, que es una cosa. Me daba de estar siempre, abrir para tener una cosa buena, para tener una crítica, y en nuestra bula. Correcto. Me daba de estar exitosos, voy a beber de Tuma. No participé en algún año. Tengo malo de... que es de acuerdo, que es de acuerdo. Me está... Me está siempre guay. En el momento, y para adelante. que es de acuerdo. En el momento, que me hace dar un stop, me tengo un stop, y voy a beber, y me voy a ir para atrás. Back. No me da nada. Me está considerando como un stop seguro. Entonces, en el momento, me tengo que elaborar. Una por la cosa que pongo. Si te hace una cosa formal, que yo voy a ir a hacer, olí a estar muy bien. Entonces siempre vamos a hacer, solo. Correcto. pero sí me estoy contento con lo que me sabe cómo pasó, eso no te ayuda para poder desarrollar. Entonces, más falta es más seguro para estar para el futuro. Queremos tener miedo para cometer falta, por lo que sea más sin falta posible. Entonces, Tumba, normalmente, mira para mi estima Tumba. Mi estima Tumba, el mundo, naturalmente, él nos lo pondrá. Dicom, bueno, está participando más en la Tumba. Me expliqué así un día amplio otro día para que la gente comprenda Dicom. Pero... Pero vos estás participando, sí. Listo, vos estás participando como arreglista y compositor, sí, ¿no? Ese está el último, como así, pero tampoco no más. Sí, 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 sí. Me está apoyando, me está apoyando mucho. Pero sí, entonces, mira, me gusta, me gusta. Entonces, me está ahí, para mí uso una palabra en inglés, unfair, no está justo, si me gusta algo, entonces me no leo y también tengo tiempo de llegar. pero si me gusta la competencia, me gusta la que va a ir a mi, a mi me gusta compasitar y arreglarme en el momento aquí, me tengo tiempo de darme a la CIP en Tuma, me gusta que están trabajando, no tengo mala experiencia, me gusta saber lo que está en el caso también, ya, los papás son ricos, pero no tienen competencia ahora aquí, pero en el momento ahora cuando me comienzan a volver, porque se te quedan con la combinación, Dibodurán, Randall Corson te camina con la MSK, entonces me avisaron que no tengo un comeback un día, pero en el momento aquí, me tengo un mes de competencia, el Comodo tiene competencia, pero me gusta lo que está, la competencia siempre tiene dos bandas, el perdido y el ganador y el perdido, ok? Entonces, siempre tiene gente muy contenta y siempre tiene gente muy contenta. Ya. Entonces, esta tres es, lógicamente, un Divi Show. Entonces, esta es lo cual, esta es lo cual, me gusta, me gusta Divi Show. Ok. Pero, a mí, un año, tengo más, es fiesta, es tumba, es festival, es algo de… es parte más alta de la cultura de Corson y el festival que tengo. Es más importante. Sí, es lo máximo. Entonces, a mí que ellos están juntos para un festival. Entonces, en el momento aquí, me gustaba con Divi Show. Ya, ya. Ahora es un gana, ahora es otro gana. Que me parezco, me gustaba, porque tengo un jurado que tengo que buscar, siempre lo tengo mal contento. Sí, sí, sí. Me gustaba, me gustaba, me gustaba. Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba siempre. Entonces, mi grupo, mi banda, mi trabajo durante este año. Mi querían merecer mi apoyo durante este día aquí. Entonces, me gustaba, 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 me gustaba. Pero, compitiendo como revista, como compositor, como cantante, en este momento aquí, me gustaba, me gustaba. Pero, naturalmente, un festival de pueblos está en cuanto a ti, pero para competencia, para mi mes, no está ordenado. Ok. Vamos a pedir un videoclip. Vamos a grabar un videoclip. Según la comunidad, vamos a grabar un videoclip. Pero si nos hay un tipo de bachí pero contento. Si, bachí pero contento. Si, si. Exactamente. Correcto. La que nos vamos a grabar, la que nos vamos a grabar para un mes, después nos vamos a contar con nosotros. Vamos a grabar. Hey, howe, vindo uppantipal si pero contento. Hey, howe, vindo uppantipal si pero contento. Hey, ayer amacobra Mi taba tá contento Y acaba, wey, mi taba así Pero más contento Casi sigo un lobo Un trapo, ves? Ta' comporta, ta' comporta, ta' comporta ¡Ven si te contaba! Ay, lobo, no queda extraño Ni con mi taba así La une placa va ¡Ven si te contaba! Ay, lobo, no queda extraño Ni con mi taba así Ni chiquita peça fue mi lomba y 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